Santos, Consme y Damián. Esos santos, cuyos nombres significan respectivamente adornado y soñador, eran llamados anárguiros, sin dinero. Ejercían la medicina sin cobrar. Daban mucho sin recibir nada. Su madre, Teodora, los educó en la virtud. Según el martirologio romano, en Egea, ciudad de Arabia, los santos hermanos gemelos sufrieron diversos tormentos en la persecución de Deuclesiano. Esos santos espantaban las enfermedades por el solo mérito de sus virtudes y de la intervención de sus oraciones. Coronados tras diversos martirios, se juntaron en el cielo y hacen a favor de sus compatriotas numerosos milagros. Se cuentan entre los santos más famosos de la antigüedad Las gentes los querían muchísimo y en muchos pueblos eran considerados como unos verdaderos benefactores de los pobres. Y ellos aprovechaban su gran popularidad para ir extendiendo la religión de Jesucristo por todos los sitios donde llegaban. Junto a la tumba de los dos hermanos gemelos, empezaron a obrarse maravillosas curaciones. El emperador Justiniano fue uno de los beneficiados al ser curado por su intercesión de una gravísima enfermedad. En Constantinopla levantaron dos grandes templos en honor de estos dos famosos mártires y en Roma les construyeron una basílica con bellos mosaicos. Se les considera patrono de los médicos junto con San Lucas y San Pantaleón y de los farmacéuticos. Otros santos de hoy, Eusebio, Amacio, Nilo, María, Victoria.